Roca Electrónico de Panamá Tras de tu mirada no veo rastro especial Y siento el aire frío, tus manos al tocar Mis besos te congelan, no hay reacción de una señal ¿Qué será de mí si no estás aquí? No eres tú, no me respondes, no eres tú ¿A dónde vas? No eres tú No eres tú Detrás de su silencio No veo cambio total Y pienso en tu delirio Y es un tanto y anormal Tu estado de inercia Y hay un eclipse infernal ¿Qué será de mí si no estás aquí? No eres tú Tú no me respondes No eres tú ¿A dónde vas? No eres tú 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 No me respondes No eres tú No me abandones No eres tú 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 No me respondes No eres tú No me abandones Tú eres tú, eres tú.